Ahí está la tricorada, a pedido de Juan Carlos López, de acá de Miraflores Chaco, del barrio Norte. Ahí está la tricorada, a pedido de Juan Carlos López, de acá de Miraflores Chaco. Ahí está la tricorada, a pedido de Juan Carlos López, de acá de Miraflores Chaco. Ahí está la tricorada, a pedido de Juan Carlos López, de acá de Miraflores Chaco, a la agrupación Chama Mesera. Este es el sur de la Corión y su conjunto.